La muerte de la mujer 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 Sale de la cabeza de su padre Zeus Porque este Se come a su madre Metis Embarazada de ella Pero Atenea no solo no muere La muerte de su madre en el vientre De su padre sino que vive y nace Para partir la cabeza De su padre en dos y al mismo tiempo Convertirlo en mamá Si esta no es la revolución de las hijas ¿Qué será?